Pues yo creo que, a ver, todo lo que suene complicado, suene como raro, sí debe llevar a una investigación. Entonces, confiamos en quienes son los responsables o los encargados ya de este tema puedan, pues, esclarecer las cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la expectativa, estamos esperando realmente de que lo que está sucediendo. Algún comentario dice alguna vez, hace un año de este tipo, y me dicen es que Néstor nos... Salió alguien de Morena a querer cachar el tema y a decir que yo estaba señalando, que no sé qué, que iban a ir a la cárcel, iban a denunciar. Pues mi comentario siempre ha sido respetar la ley, hay que respetar la ley. Si se tienen que hacer investigaciones, que se hagan bajo la legalidad y que resulte, y que se sancione a que tengan que ser responsables, si es que hay responsables.